Yo quiero aclarar enfáticamente que no se está matando el carnaval. Lo que se está matando son actos nada transparentes de quienes manejaron el carnaval hasta la gestión 2015. Todos los beneficiarios de los convenios y acuerdos que suscriban con el gobierno municipal para desarrollar actividades propias del carnaval cruceño deberán presentar una boleta de garantía a favor del gobierno municipal para preservar los bienes de dominio público. Lo que se está haciendo es que la publicidad debe ser autorizada por el gobierno municipal y quienes pretenden poner publicidad tanto en el Cambóromo como en otras fiestas y realizaciones que se hacen dentro de lo que es la actividad de carnavalera, primeramente tengan que recabar la autorización correspondiente del gobierno municipal porque el gobierno municipal es el propietario de la ciudad. Cada grupo carnavalero tiene que pagar 84 bolivianos por comparsa en la Secretaría de Recaudaciones. Esa es la patente anual que se llama anual porque no se puede dividir para participar de lo que es las actividades carnavaleras. Porque el carnaval a través de la ley 304 ha sido declarado patrimonio cultural de Bolivia. Entonces como ese es un patrimonio cultural, el gobierno municipal tiene la obligación de incentivar lo que es la realización del carnaval. Jamás nosotros vamos a decir que estamos en contra del carnaval. Jamás vamos a decir que estamos matando el carnaval. Lo que estamos matando es el manejo no transparente de los recursos que genera el carnaval. Este año el control lo ha asumido el gobierno municipal.